Para el próximo martes 27 de febrero se ha convocado una concentración en la línea como protesta por la escalada de violencia que está sufriendo esta ciudad con episodios muy graves que han salido a la luz pública en las últimas semanas, pero que los vecinos conocen muy bien porque conviven con estas situaciones a diario. Hoy nos acompaña el presidente de la Asociación contra la Droga y el Narcotráfico del Campo de Gibraltar, Francisco Mena. Bienvenido. Buenos días. Es también portavoz de la plataforma Tu Seguridad, la de todos. Y le quiero agradecer de verdad que esté aquí esta mañana porque sé que le han llamado para una entrevista con el ministro de Interior que ha retrasado por venir aquí a la entrevista y se lo agradezco. Así es. Importante también que le llamen para una entrevista con el ministro. Muy importante, hombre, claro. Sobre todo porque el máximo responsable de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y lo que ya le hemos trasladado anteriormente al subdelegado del gobierno o al delegado del gobierno, Antonio Sánchez, lo queremos trasladar en persona hoy al ministro que visita la línea y le queremos contar nuestro punto de vista y las posibles soluciones que tiene. ¿Y cuál es su punto de vista, Francisco? ¿Qué está ocurriendo en la línea? Pues lo que está ocurriendo en la línea es una situación bastante grave, donde se ha perdido el principio de autoridad y cuando se pierde el principio de autoridad se implanta la impunidad. Y eso es lo que ha ocurrido, fruto fundamentalmente de la falta de medios para combatir con garantía al narcotráfico, a pesar del gran esfuerzo que hacen los agentes del Campo de Gibraltar, pero también fruto de una situación motivada también por una realidad que ha sido la crisis de una parte de la población que ha entendido que su salida, la solución a sus problemas era estar en el negocio del narcotráfico. Lógicamente eso lo hace quien tiene poca catadura moral, pero que es una pequeña parte de la población de la línea y lo que no podemos generalizar a que la gente de la línea, los vecinos de la línea, estén en el negocio del narcotráfico y mucho menos el Campo de Gibraltar por extensión. Ha hecho muchas cosas interesantes, como siempre, pero yo quería apuntar un dato, porque es verdad que hacen las fuerzas de seguridad un trabajo estupendo en la línea y que ellos mismos están reclamando que necesitan más ayuda. Un dato, desde enero de 2017 al día de hoy se han incautado más de 183.000 kilos de hachís. Se han detenido a 518 personas. No se puede decir que no están realizando un trabajo, pero necesitan más. Efectivamente, porque además los mejores datos que se hablan sobre qué cantidad se incauta, de la que se está introduciendo, siendo muy generosos, los mejores datos hablan del que no se incauta más allá del 25% de la droga que se introduce. Por lo tanto, si se han incautado 183 toneladas de hachís, que es el 25% del total. Eso genera mucho dinero, genera mucha riqueza y eso genera que haya gente que se organiza en estructuras mafiosas para seguir haciendo ese negocio. Entonces, bajo su punto de vista, ¿sí hay un repunte del narcotráfico? Muy importante. Hombre, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos al segundo productor del mundo de cannabis o alguno de sus derivados a 30 minutos prácticamente. Que su lugar, su sitio de entrada por cercanía es el campo de Gibraltar y el resto de la provincia de Cádiz. Donde hay una estructura creada desde hace muchísimos años que va a dar cobertura. Porque además, con un dato importante, que es que todo el hachís que entra al campo de Gibraltar viene fundamentalmente para la Unión Europea. No viene para el consumo de los habitantes del campo de Gibraltar, ni siquiera para el consumo de los habitantes de nuestro país. Sino prácticamente para el mercado europeo. Por lo tanto, somos la primera frontera de lucha contra el narcotráfico de Europa. No se incauta en ningún lugar de Europa tanta droga como se incauta en el campo de Gibraltar. Los propios vecinos, y desde luego dejamos claro, como lo has dicho Francisco, que en la línea hay gente trabajadora, gente estupenda, que lo que quiere es vivir en paz. Y que muchos de ellos incluso nos han denunciado a través de imágenes, y las hemos visto en el informativo, cómo se desembarcaban al hijos de hachís, a pen a luz del sol, en la playa, con ellos como testigos, y los narcotraficantes sin ningún tipo de problema. Así es. Quiero decir, hasta ese punto hemos llegado ya. Sí, porque ese es el punto que hablamos de la impunidad. Es decir, históricamente en el campo de Gibraltar siempre, o desde hace muchísimo año, ha habido delitos relacionados con el tráfico de drogas. Pero estaban unos índices, desde nuestro punto de vista, medianamente aceptables. Es decir, se hacía de noche, a escondida, no se hacía plena luz del día, y sobre todo no se enfrentaban con los cuerpos y fuerzas seguras del Estado. Hace aproximadamente un año y medio se produce un primer episodio donde más de 100 personas intentan agredir a la Guardia Civil y a la Policía Nacional porque están intentando abortar un delito de narcotráfico. A partir de ahí es cuando se le hace escalada, y esa escalada había que haberla parado con medios para la lucha contra el narcotráfico, pero nosotros vamos más lejos. La solución de lo que ocurre en la línea y en el campo de libertad no solo se va a solucionar con medidas policiales. Tienen que venir acompañados con otra serie de medidas sociales, de empleo, formativas, de prevención, educativas, pero como primera medida, lógicamente hay que recuperar el orden y acabar con la impunidad. Ahora vamos a hablar de esos planes de inversiones que serían los ideales, pero ¿de qué ha cambiado el perfil del narcotraficante? ¿Son ahora más violentos? ¿Es que hay una generación nueva? Sí, hay una nueva generación que no respeta ese acuerdo que había, como digo yo, no escrito, donde aquellos que se dedicaban al narcotráfico cuando eran perseguidos por la Guardia Civil pues abandonaban la droga y se daban a la fuga. El Guardia Civil o el Policía Nacional hacía otro trabajo y ellos intentaban que no fueran apresados. Ahora se enfrentan y eso es una nueva generación que hay, que es mucho más violenta y que tiene mucho más descaro. Y por lo tanto, ante esa situación hay que darle una respuesta contundente por parte del Estado. Y esas respuestas que nosotros demandamos es que se amplíen mucho más los medios en personal y tecnológicamente, pero sobre todo en unidades de investigación. Tenemos que tener en cuenta que al final cuando se apresa a alguien relacionado con el narcotráfico son los últimos labones de la cadena. Esos últimos labones son replanzados con rapidez. Por lo tanto, tenemos que ir a la cabeza de las organizaciones para desmantelar esas organizaciones. Y eso se hace con unidades de investigación. Que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hoy le quiera escuchar, me parece un paso importantísimo. Tiene buenas sensaciones de que esas demandas puedan llegar a buen puerto. En lo que a él respecta, que es la lucha contra el narcotráfico y el poder llevar mañana más dotaciones policiales y de la Guardia Civil a la comarca de Gibraltar. Él es el máximo responsable del Ministerio del Interior. En su mano está el poder poner muchos más medios humanos y materiales. Nosotros estimamos que si queremos hacer una lucha adecuada en el campo de Gibraltar, al menos se necesitan entre 500 y 600 agentes, entre Policía Nacional, Guardia Civil y también, muy importante, Policía Local. La Policía Local también es muy importante como unidades de prevención. Y tenemos situaciones tan análogas como el Ayuntamiento de la Línea, que por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no le permiten ampliar la plantilla de la Policía Local. Y ahora tiene la mitad de los agentes que hace 10 años. Estuvo aquí hace unas semanas el alcalde de la Línea. Nos estuvo contando algunos de esos problemas. Aparte de la seguridad, que sería el plazo inmediato, ¿no? A corto plazo. También tenemos que mirar más allá. A medio y largo plazo. ¿Cómo sería ese plan de inversiones que necesita la comarca? Lo repetimos una y otra vez, Francisco, que hay que darles oportunidades a los jóvenes allí, ¿no? Que se van, si no, a lo más fácil. Efectivamente, teniendo en cuenta que hay zonas tanto de Algeciras como de la Línea o de los municipios, las barriadas más deprimidas, donde prácticamente el paro es del 80% de los jóvenes. Si no les damos oportunidades, si no les planteamos una salida laboral y que vean un futuro, muchos de ellos caen en la tentación del dinero fácil y rápido. Y cuando se entra en este mundo de ese dinero fácil y rápido, es muy difícil salir. Sobre todo porque se acostumbran a eso, a ganar el dinero sin esfuerzo. Nosotros entendemos que todas las administraciones se tienen que involucrar. El gobierno de España, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz, el ayuntamiento, todo tiene que ir pilotado en un plan de inversiones donde sean los ayuntamientos los que son los que conocen cuál es la situación que tiene su municipio y sus necesidades y se necesitan un plan de inversiones fundamentalmente. En educación tenemos que trabajar en los colegios, que nuestros menores no vean el narcotráfico como algo cotidiano. Es que eso es otro punto peligrosísimo. Efectivamente. Que un menor normalice el narcotráfico porque está en un ambiente o en un colegio determinado, en una zona determinada, a nosotros eso nos parece muy peligroso. Porque lo está viendo en la calle, lo está desde el pan nuestro de cada día. Efectivamente. Por lo tanto, educativamente hay que trabajar con menores, con los jóvenes hay que trabajar en formación, en inserción laboral, en darle una perspectiva de futuro, pero también hay que trabajar en prevención de drogas, en los consumos, en hábitos saludables, en habilidades sociales, en crear un tejido empresarial importante en el campo de libertad, sobre todo teniendo la oportunidad de ese polo como es Gibraltar, donde al lado de la frontera de Gibraltar el paro es el 3% y al otro lado es el 30%. Tenemos que crear sinergias con la colonia gibraltareña, que yo creo que si se crean en esa sinergia de empleo y de formación, yo creo que podríamos lograr reducir esa brecha que hay salarial y brecha de empleo. Pero es que ustedes llevan denunciando esto muchísimo tiempo. Más de 25 años. Muchísimo tiempo. Porque no les hacen caso. Si están una y otra vez, conocen perfectamente la zona, saben cuál es el problema, porque estamos llegando a este punto en el que nos encontramos, con situaciones ya en las que, bueno, hasta los grupos armados pueden entrar en un hospital a llevarse a una persona detenida, ¿no? Efectivamente. Además, a mí me parece un escándalo y un bochorno que en una zona tan sensible como es una zona sanitaria se puedan entrar 20 personas y arrebatar a un detenido. Nosotros venimos muchísimos años advirtiéndolo, pero además, al comienzo de la crisis, y ahí se puede tirar de hemeroteca en los diferentes medios comunicados, ya advertimos que se iba a incrementar el narcotráfico, porque muchas personas que salían al paro, que tenían hipotecas, que tenían cosas sin pagar, iban a caer en esa tentación. Siempre lo digo no como justificación, porque no se justifica nada, fundamentalmente porque aquellos que se dicen al narcotráfico lógicamente tienen poca catadura moral, pero una realidad que está ahí, y que eso iba a ocurrir. Pero bueno, parece que lo que nosotros decimos siempre cae en saco roto, y por eso hoy esperamos y espero trasladarle lo mismo que estoy diciendo aquí ahora mismo en este programa, trasladárselo al ministro, y que el ministro empiece a tomar medidas, y sobre todo lo que queremos es la unidad de las diferentes administraciones. La lucha contra el narcotráfico la hacen las personas honradas, que estamos todos en un lado, como digo siempre yo, de la orilla, y en la otra orilla están los delincuentes, y aquellas personas que le dan mala fama al campo de Gibraltar, y en especial a las líneas. ¿Qué espera de la manifestación del martes? Bueno, es una concentración, yo espero que la gente de la línea salga masivamente, y la gente del campo de Gibraltar nos acompañe, porque por lo que me parece, esto no es un problema exclusivo de la línea, nos equivocamos y esto lo enfocamos nada más que con el municipio de la línea, porque la línea posiblemente es la punta del iceberg. Sí, pero es droga que sigue su camino. Efectivamente, nosotros esperamos que los ciudadanos de la comarca y de la línea salgan masivamente a rechazar el narcotráfico, el lema de la manifestación es muy simple, por la línea, por tu seguridad, por tu futuro. Queremos que los ciudadanos rechacen, como rechazan a diario y cotidianamente el narcotráfico, y que lo hagan público, y mandar un mensaje a las administraciones de la unidad que hay en el campo de Gibraltar para dar una solución a una comarca privilegiada, pero que tiene sus problemas. Le iba a preguntar si habrá presencia de las administraciones en esa concentración. ¿De momento tiene noticia? Nosotros vamos a invitar a todo el mundo, nosotros vamos a invitar a todos los partidos políticos, a todas las administraciones, porque la concentración va en contra del narcotráfico, no va en contra de nadie. Por lo tanto, nosotros en esa concentración está todo el mundo invitado y queremos que todos sean partícipes o seamos partícipes de ese rechazo al narcotráfico y de esa salida de futuro a la línea y al campo de Gibraltar. Francisco, le voy a pedir un favor, que nos cuente lo que le dice el ministro del Interior. Estuvo con nosotros hace algún mes. Cuéntenos a ver qué le dice. A ver si es receptivo a sus peticiones, llega más seguridad policial a la línea, pero después también llega más inversión, que es fundamental, Francisco, que es fundamental. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, porque me encantaría que viniera la próxima vez para hablar de la línea por otro asunto. ¿Qué le parece? Me encantaría venir a este programa y hablar de la línea y decir que se estaba creando empleo, que hemos acabado con el narcotráfico, y que es una ciudad preciosa con unas playas maravillosas y sobre todo porque la gente de la línea es gente muy buena, muy acogedora y no se merece la imagen que se está dando. Eso le iba a decir, si quiere puede mandar un mensaje a sus vecinos, a esos vecinos que sufren cada día este problema, el que también en los medios de comunicación se abre de este problema, que lo tienen al lado y siguen su día a día con resignación y esperando que las cosas cambien. Efectivamente, por eso yo creo que el 27 tienen una gran oportunidad todos los vecinos de la línea de venir a esa concentración y mandar un mensaje a toda España, como decía yo anteriormente, de que la línea es un sitio precioso, que son una minoría los que se dedican a esto en la línea y que cualquier persona que quiera venir al campo libertario a la línea, bienvenida será y va a comer un pescado exquisito y va a disfrutar de unas playas preciosas. Francisco Mena, lo contaremos. Muchísima suerte y gracias por su trabajo. Muchísimas gracias a vosotros y yo espero contaros las buenas noticias. Ojalá. Gracias. Gracias.